¡Muy buenos días! Hoy en Chuchú en la Cocina Se vino el calorcito Bueno, les cuento que vamos a hacer hoy Miren, tenemos harina de 500 gramos Hoy les voy a enseñar a hacer unas riquísimas tapas de empanada Para ello necesitamos, como dije recién, 500 gramos de harina Vamos a hacerle con una espátula un huequito en el centro Y le vamos a colocar 10 gramos de sal Sí, 10 gramos Es la medida exacta para la cantidad de harina que vamos a usar Vamos a colocarle 160 mililitros de aceite girasol Y 160 mililitros de leche Y ya tendremos lista nuestra masa para empanadillas Comenzamos a mezclar, a integrar bien todos los ingredientes Calculale que esta masa te va a rendir aproximadamente para dos docenas Una vez que ves que ya con la espátula no podés más Comenzamos a trabajar con las manos Por supuesto, bien limpias El relleno, el que quieras Yo en mi caso voy a hacer de carne Comenzamos con las manos Luego de amasar un poquito con las manos Lo llevamos a la mesada Que tiene que estar 100% limpia Y terminamos de integrar la masa Que vamos a dejar reposar durante media hora Tapadita con un papel film Y un repasador Llevamos a la mesada Y integramos bien bien la masa También podés reemplazar el aceite Por la manteca La leche por el agua A mi me gusta más Con leche y aceite Bueno, formamos el bollito Luego de que la masa este lista La dejamos tapadita hasta el momento Que tengamos hecho nuestro relleno Calcula de media hora 40 minutitos Bueno, una vez que la masa descansó Ya media hora Vamos a cortar una porción Así nos resulta más fácil estirarla Podrán ver que espolvoreé la mesada Agarramos un palote Y vamos a comenzar a estirar Esta porción de masa Si necesitás espolvorear un poquito más la mesada Lo hacemos Así no se nos pega Y seguimos estirando Ahora te muestro el espesor que debe quedar Mira Ese es un buen espesor para nuestras empanadas Ahora vamos a pasarle el cortante Ven que lindo ¿Lo ve? Ahí va Ahora vamos a cortar Hacemos este proceso con toda la masa Ahí va Mira que grande Ahí Hacemos presión Hasta que vemos que se sale de los costados Ahí va Retiramos Ahí va Mira que linda Mira que linda La tapita De empanada Bueno Hacemos todas las tapitas Y comenzamos con el relleno Bueno Vamos a terminar Mira Acá ya tengo el relleno Carne picada Cebollita Ágito Morrón Un poquitito de vinito tinto Y un poquitito de salsa de tomate Tengo preparado acá el huevito con el que vamos a pintar Las empanaditas Las empanaditas Una bandeja Un papel manteca Y vamos a comenzar a rellenar la tapita de empanada Vamos a correrlo hace poquito más para acá Así se puede ver bien Dejen enfriar bien el relleno Ponemos en la mitad No la cargamos demasiado El relleno puede ser el que más te guste Bueno Vamos a pintar con huevo Solamente Una mitad El borde de una mitad Ahí va Y ahora Vamos a cerrarla Y hacemos presión Ahí va Hasta que quede bien firme Una vez que hicimos presión Vamos a pasarle el tenedor para sellar Vos lo podés cerrar Normal A mi me gusta este cierre Ahí va Así vamos a hacer con todas las empanadas Mira que linda que quedó Esta empanada La colocamos En el papel De manteca Y vamos a ir colocando A medida que hagamos las empanaditas A ver si se abre un poquitito Hacemos nuevamente presión Ahí va El mismo proceso para todas Vamos a hacer otra Colocamos La carne Quedan muy ricas Con jamón Y queso Con pollito Hacemos el mismo proceso Ahora colocamos Huevito Huevito A la mitad Y vamos a levantar Y sellamos Hagan bastante presión Ahí va Tiene que quedar bien pegadito Y ahora con el tenedor Ahí va Y llevamos A la fuente Hermosa Luego las pintaremos Con huevo Ahora vamos a colocarle Miren que lindas Que quedaron Vamos a pincelar Estas vellas Empanadas Con bastante Huevito Y la vamos a llevar A un horno A 200 grados Durante 15 20 minutitos Yo lo hago En un horno eléctrico Cada horno Es diferente Van a ver Que ricas Que salen Bueno y así Quedaron Las empanadas Miren Que pinta Que tiene Acá abrí Una Para que vean El relleno Están Calentitas No se pierdan Este video Suscríbanse A Chuchú En la cocina No se pierdan No se pierdan No se pierdan No se pierdan No se pierdan